El futbolista Radamel Falcao García lamenta la muerte de un compañero suyo luego de un grave accidente vial. El colombiano se pronunció en redes ante la pérdida del que fue un compañero suyo en paso por Estambul. El futbolista turco Ahmed Khalid, de 27 años, defensa del Conjasport de Turquía, falleció en la mañana de hoy en un acte de tráfico. Radamel Falcao García mostró su pesar a través de Twitter por la temprana partida de su excompañero en el Gala Tazaray. El carro del futbolista que viajaba solo salió de la calzada, chocó contra una baranda de protección y acabó volcado al pie de una pendiente a cierta distancia de la carretera, sin que se conozcan aún las causas. El futbolista perdió la vida en el acto, los médicos que acudieron a atenderle no pudieron hacer nada. Sin escribir ningún mensaje, Falcao García compartió una imagen a blanco y negro en sus redes de su compañero Ahmed Khalid con la camiseta del Gala Tazaray. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida del futbolista, quien se ha ganado el cariño de nuestra afición. Mis condolencias para todos, especialmente para la familia de nuestro futbolista. Aseguro al equipo de fútbol en un comunicado. Paz en su tumba.